La vida es una fiesta Mister W, serio De día o de noche, que la rumba no pare Yo traigo rumba buena para que bailes y olvides las penas Ya sale el sol, y hasta que caiga la noche voy a seguir vacilando Porque bailando se vive mejor La vida es una fiesta Hay que gozar, hay que reír y celebrar Hasta que amanezca Hay que cantar, hay que vivir bailando La vida es una fiesta Hay que gozar, hay que reír y celebrar Hasta que amanezca Hay que cantar, hay que vivir bailando Esta ciudad imprendida, quiere energía Está sortera, ya está buscando compañía Caribeña, si no sabes te enseña Trajeron pitorro y se encendió la trigueña Como está por party, moviendo el funani Todo el mundo rumbiando en el full party Te voy a complacer, no pares de mover Todo el mundo a la joda, que nadie pare de beber Esto es un carnaval, todo el mundo a vacilar Dale hasta abajo y que pase lo que tenga que pasar Dale morena, que acude tus caderas Y si eres latino, dale pa' arriba tu bandera Es una fiesta latina, ven conmigo báilalo Que la noche no termina, apenas está empezando Es una fiesta latina, ven conmigo báilalo Que la noche no termina, apenas está empezando Hay que gozar, hay que reír y celebrar Hasta que amanezca Hay que cantar, hay que vivir bailando La vida es una fiesta Hay que gozar, hay que reír y celebrar Hasta que amanezca Hay que cantar, hay que vivir bailando Oh, 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 oh Nuestro galo y yo Oh, 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 oh Nuestro galo y yo Ataca Sergio Es que nosotros nos inventamos la rumba Y ahora es que la cosa se pone mejor Yo traigo el ritmo, yo traigo el sabor Para que lo goce y lo baile mi gente De aquí no nos vamos hasta que salga el sol Porque yo quiero que se reporte en Puerto Rico, Venezuela y Colombia Ecuador, Perú, RD con Panamá Ataca Sergio La vida es una fiesta Hay que gozar, hay que reír y celebrar Hasta que amanezca Hay que cantar, hay que vivir bailando La vida es una fiesta Hay que gozar, hay que reír y celebrar Hasta que amanezca Hay que cantar, hay que vivir bailando Oh, oh, oh